Mi madre, mi madre mía, nuevamente no sé dónde escapar, nuevamente no sé dónde escapar, se abrió recién la puerta, oh dios, oh dios, tenemos más de un enemigo. Hola a todos, bienvenidos a Bucky, un juego muy parecido a Poppy Playtime, ¿por qué? Démosle play y veamos qué tal. Bucky es un juego de terror de mascota escalofriante ambientado en un jardín infantil, donde un secreto oscuro se encuentra bajo él, una fábrica de juguetes dirigida por el director de la escuela. Los juguetes Bucky que alguna vez fueron amigables, hoy son malévolos y libres de ir donde quieran. Como detective, resolveré los rompecabezas y confrontaré a los juguetes embrujados para desentrañar los siniestros misterios escondidos dentro de las sombras. Prepárense para una aventura breve e intensa donde la realidad y la pesadilla chocan en Bucky. Bien, ya estamos dentro del juego y como pueden ver visualmente es muy parecido a Poppy Playtime. No lo pueden negar. Lo primero que tenemos que hacer entonces es pasar a esta otra área y para ir a esa área debemos abrir con una contraseña que la vamos a encontrar en el VHS que estará justo aquí. Bien, ya tenemos el VHS. Les digo de inmediato que la mecánica para ver un VHS es muy realista ya que debemos encender el TV y el VHS. Luego darle Play. Aquí tenemos el manual. Bien, aquí nos dice lo que tenemos que hacer solamente encender la TV y el VHS y luego darle Play. Como es la realidad. Vamos a encender entonces la TV. Ahí la tenemos encendida. No tiene señal. Vamos a encender ahora el VHS, el reproductor, perdón. Y vamos a introducir la cinta con el clic derecho y le damos Usar. Y no basta solo con eso. También hay que darle al Play. Muy bien. Ya tenemos y nos van a dar una contraseña de colores. Tenemos Naranjo, El verde El blanco Y El rojo Boogie Ya, tenemos la contraseña entonces. Vamos a utilizarla en nuestro panel de contraseña de colores que nunca había visto un panel así antes, excepto en Poppy Playtime. ¿Ven que es parecido a Poppy Playtime? Vamos, entonces era el color Naranjo, Verde, Blanco y Rojo. Ok, ya tenemos acceso a la otra área del jardín. Esa puerta se acaba de cerrar. ¿Podremos interactuar con ella? Creo que no. Ok. Vamos a explorar un poco a ver qué encontramos aquí. Salida de emergencia dice. Lugar seguro. Se escuchan niños. Creo que el jardín infantil aún está en uso. Aunque está un poco desordenado, pero ambientalmente se escuchan niños. Y aquí tenemos Security. Es una especie de sala cierta de seguridad. Tenemos una TV. A ver, vamos a encenderla aquí. Ahí. Ah, ok. Este es un circuito de cámara cerrada del jardín. Podemos ver. Sí, podemos utilizarla. Podemos cambiar de cámara con las flechas y moverlo con el mouse. Ahí podemos ver algunos pasillos, cierto, del jardín. Pero no hay nada interesante aún. Así es que vamos a salir. Y aquí tenemos una cinta de audio. Vamos a escucharla. Recuerden que estamos utilizando un traductor para el juego. Bueno, la cinta nos dice nada más que huyamos del lugar. Ya que los juguetes que habían aquí, que eran tiernos, amorosos, amigables, ahora son malvados. Y nos recomienda huir lo antes posible. Así es que quizás deberíamos hacer caso a esa petición, a ese consejo. Pero para ello tenemos que hacer una serie de cosas. Que entre una de ellas es activar estas palancas. Bien. La salida estaría, creo que es allí, al fondo. Pero. Esta puerta para que se abra nos pide que activemos cuatro interruptores. Y llevamos solamente uno. Así es que para huir del lugar vamos a tener que activar cuatro interruptores. Ya tenemos uno. Tenemos uno, ¿cierto? Vamos a ver qué tenemos por acá. En este pasillo que tenemos aquí. Una habitación oscura. Muy oscura. Ah, ahí se encendió la luz. Tenemos luz por fin. Vamos a tomar estos cubitos con la letra E. Y aquí nos encontramos con una placa de presión. Lo soltamos sobre ella. Necesita peso para abrir esa puerta. Pero no alcanzamos. Así es que debemos colocarle peso. Para que se mantenga abierta y podamos interactuar con lo que hay dentro de ella. Ok. Quedo mal posicionado. Quedo mal. Ahí está. Bien. Tenemos ahora una segunda palanca. Tenemos dos interruptores activados. Y esto que es una llave. Oh, oh. Ok, dice peligro, peligro. Bucky viene. Bucky viene. ¿Dónde viene? No lo sé. No lo sé. Vamos a buscar. Llevamos dos interruptores. Necesitamos dos más. Vamos a ver dónde encontramos esos dos interruptores más que nos faltan. Oh my God. Aquí tenemos a un Bucky. Creo que es Bucky. Pero no nos acerquemos a él. No nos acerquemos. Esto está activado. Ahora sí. Ahora sí. Ya tenemos tres, ¿cierto? Tenemos tres interruptores. Sí, tenemos tres interruptores. Y el cuarto estaría en esta área. Donde abrimos la puerta con la llave que encontramos en la habitación anterior. Aquí tenemos que abrir esta puerta, ¿cierto? Y nos aparece Bucky. Debemos huir. Huir. Que no se nos acerque. Dios mío, viene. Ostras. Debimos huir de inmediato. Ok. Ya, entonces, como estábamos diciendo antes, tenemos que abrir esta puerta, ¿cierto? Y salir corriendo de inmediato porque ahí está Bucky. Debemos rodearle. Esperemos. Él va a venir por este pasillo. Va a hacer este recorrido. Va a dar vuelta por aquí. Y se va a dirigir hacia allá. ¿Ok? Cuando haga ese recorrido, nosotros nos vamos a ir a la puerta de la cual él salió. Y atrás de él vamos a encontrar el cuarto interruptor. Vamos entonces a ver qué pasó. Espero no nos vea. Nos vamos a activar el interruptor que estaba atrás de él, ¿cierto? Está aquí en la habitación donde estaba el señor Bucky. Lo activamos. Y tenemos los cuatro interruptores encendidos. Ahora debemos dirigirnos a la puerta de salida, a la puerta roja. Bucky va a dar la vuelta, ¿cierto? Va a aparecer por ahí. Y se va a ir hacia allá. Nosotros tenemos que ir hacia la puerta de salida que está en este pasillo, creo que era. Está justo ahí. Dice salida de emergencia. Ok. Nos vamos. Ahí, hasta el fondo. Vámonos hasta el fondo. Y con los cuatro interruptores activados, ahora podemos abrir la puerta. Ok. Llegamos a un lugar donde vemos al Bucky Huggy. Muy parecido a Hagiwagi, ¿ven? Bucky. Bien. Vemos una escena donde tiene a dos conejitos en sus brazos. Bucky. Bucky. Ok. Sigamos avanzando. Dos, entonces, y nos caemos a un lugar muy misterioso. Ahí tenemos a... ¿Cómo se llama este conejo? No sé quién es. Yo creo que se llama Sparky. Ok. Aparecemos en una especie de celda de colores, ¿cierto? Donde encerraban a los niños que se portaban mal, creo. No sé. No estoy seguro. Estoy inventando. Estoy improvisando. Aquí tenemos unos dibujos, obviamente, hechos por niños. ¿Y qué es esto? Una silla. Ya, pensé que era una silla de ruedas. Bucky. Sigamos, entonces, descubriendo que hay en esta fábrica jardín infantil. Tenemos una puerta que nos pide una válvula. Y me pareció haber visto de reojo una válvula en esta habitación, que es esta. La tomamos y la instalamos en esta compuerta. Manteniendo la letra E presionada, la vamos a abrir. Muy bien, ya hemos abierto la puerta, vamos a explorar un poco. ¿Qué tenemos por aquí? Solamente maquinarias, solo máquinas y peluches. Unos ponis. Tenemos unos ponis y una puerta que está cerrada con una tarjeta llave. Bien, vamos a ver qué tenemos dentro de la habitación que abrimos, entonces. Tenemos una llave, tarjeta de llave roja. Esta es la llave para abrir la puerta. Y tenemos un VHS. Tenemos un VHS, ¿cierto? Nuevamente el manual para utilizar el reproductor de VHS. Bien, vamos entonces a encender la TV. Luego el VHS, introducimos la cinta con el segundo botón, usar. Luego le damos a play. Y tenemos una grabación de seguridad de cuando la fábrica estaba en funcionamiento, ¿cierto? Ahí tenemos a los conejos Sparky, Abuki y personal y empleados alrededor. Creo que no era pista para nada, solamente información. Ahora nos vamos con nuestra tarjeta hacia la puerta metálica esta. Y utilizamos la tarjeta llave. ¿Qué hay aquí? Otro pasillo. ¿Ven por qué les decía yo que se parecía muchísimo a Poppy Playtime? Muchisísimo. Aquí tenemos un perro muy triste. Enjoy. Y aquí, ¿qué tenemos para acá? La misma imagen, ¿cierto? El oso gigante que sostiene en brazos a dos conejitos. Se ve una imagen muy familiar, ¿cierto? Son más pequeños que el oso, así que podrían ser como niños. Acá tenemos más dibujos. Esos son niños reales. Niños reales. What the fuck. Ya. Vamos a abrir esto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué sorpresa? Nada. ¡Ostras! Acaba de aparecer un conejo. Un conejo. Vamos a subir. Vamos a ir hacia acá, hacia acá. Para acá, para acá. No veo nada. No veo nada. No veo nada, chicos. O y chicas. Ya estamos en esta área un poco extraña. Si saltamos aquí, vamos a morir. Así que tenemos que subir, nos vamos a subir al zip line, zip line, zip line, zip line. Y llegamos hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño parkour. No se ve difícil, pero no nos confiemos. Ya estamos aquí, ya. Ok. Pasamos esto. Y vamos a llegar a esta, a este lugar, donde hay más. Welcome to Boky Company. We're all about bringing innovation and excitement to the world of toys. We harness the power of AI and cutting-edge technology to create the most advanced and engaging toys on the market. Now, let me introduce you to Sparky, our flagship mascot toy. Sparky isn't just any ordinary toy. With AI integration, he's capable of interactive play, learning, and even personalized responses to his owner. It's truly a glimpse into the future of toy making. Bien, después de esa presentación de que lo que es Buki, la fábrica de Buki vamos a recoger estos fusibles que tenemos aquí y ahí tenemos dos, dos fusibles, veamos qué más debemos recoger aquí y tres fusibles nos vamos entonces ahora a la próxima habitación que está aquí, que apenas se ve, pero aquí hay una habitación también vamos a encontrar aquí un fusible que por la baja calidad de la luz no lo vemos se supone que tenemos una linterna, si te fijas aquí en el inventario la podemos usar, pero lamentablemente no funciona pero ya tenemos, a ver qué tenemos aquí, qué es esto, otro fusible más abrimos entonces el panel de fusibles y procedemos a insertar los fusibles con la letra E segundo botón y usar se instalaran los cuatro fusibles y podemos ingresar aquí que nos encontramos con una sala llena de planos cierto, muchos planos y oscura la linterna no sirve para nada, ya está encendida la vamos a sacar tenemos por aquí más planos, cierto, de maquinarias una especie de microscopios no es más que un laboratorio, cierto y aquí, algo interesante por aquí, algún panel, algo con que interactuar, no veo nada aquí tenemos otra puerta bla 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 aquí la única que se puede abrir es esta a ver esta dice puerta, qué dice puerta de alcantarilla no se puede abrir vamos entonces a esta habitación nos encontramos entonces con esta TV y qué nos muestra la TV nos muestra las cámaras que están en estas mismas habitaciones bien wow, ahí está el conejo Sparky creo que se llama nos está esperando, cierto nosotros creo que entramos estamos tras de esa puerta y Sparky está ahí tenemos aparece el número 28 lo vamos a guardar 28 el pasillo con la música molesta y 28 y el 41 eso es una contraseña para abrir esta caja cuánto era 28, 41 8 4, 1 ahora que abrimos el maletín lo vamos, perdón la caja la vamos a abrir obviamente y vamos a retirar lo que tenemos adentro que no es nada más y nada menos que una llave una llave para abrir no sé qué a ver qué tenemos más por aquí que interactuar algo interesante nada es esto una radio un teléfono nada por aquí nada por allá ok la llave entonces es para abrir esta puerta que está aquí ahora tenemos acceso a ella y nos encontramos con la alcantarilla como decía su aviso anterior bien seguimos avanzando y nos aparece un conejo arranquemos corramos 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 y nos aparece el otro y estamos nos han atrapado chicos y chicas y grandes también presionamos cualquier tecla estamos despertando en alguna especie de mazmorra de mazmorra esto es una especie de mazmorra cierto estamos a ver se supone que nos capturaron pero me siento libre vamos a saltar en vez de bajar por las escaleras nos vamos a encontrar en este cuarto un poquito extraño diría yo vamos a mirar esta basura y la puerta se abre y ahora tenemos que huir hacia esta compuerta y se cierra y aquí podemos burlarnos de las especies de hagiwagi cabeza de conejo fíjense bien en el cuerpo si se fijan bien el cuerpo es de hagiwagi creo que reciclaron el diseño de hagi la boca y le agregaron unas modificaciones desde la boca hacia arriba para que parecieran conejos cierto claro unas modificaciones también en las extremidades que son las manos y las patas pero el cuerpo es de hagiwagi para mi es hagiwagi versión conejo vamos entonces a usar el ascensor la música está muy fuerte y no puedo bajarla vamos a ir al piso 1 vamos a ir al 2 estamos en el 3 vamos a ir al 2 o vamos a ir al 1 mejor vamos a ver que es lo que hay en el 1 ok una música muy alta y molesta esperamos y esperamos seguimos esperando mucho tiempo para llegar al piso 1 y nos encontramos con una habitación sin salida más que un panel con una contraseña que obviamente no la sabemos entonces tenemos que volver al piso número 2 vamos al piso 2 y vamos a ver que encontramos ahí porque tenemos este piso 1 que nos pide una contraseña y no hay nada más y veníamos del 3 huyendo de los conejos hagiwagis sparkis entonces la única opción que nos queda es el piso 2 aquí en el piso 2 tenemos una habitación cierto con una serie de objetos para interactuar con ella a ver que tenemos aquí a ver no empezamos primero por examinar el papel que el papel no es más que una especie de historieta que dice Berlín Alemania Peter ¿por qué esa cara triste? ¿no estás emocionado de ver a tu papá en la fábrica de Bucky? supongo que ¿podremos ver los juguetes también? claro querida papá también te permitirá probar algunos nuevos Bicet nunca está en casa siempre me traba ok aquí tenemos entonces una especie de historieta que nos relata lo que sucedió sigamos con la próxima tengo un mal presentimiento sobre la necesidad quiero decir ¿le importamos? especialmente desde ese día me pregunto si nos extrañó mamá ya estamos aquí sí Peter ahora estamos dentro de la fábrica bien aunque lo extrañé ojalá podiéramos volver a ser como cuando nos casaran oh basura ya están aquí Rubí la bruja está aquí escuche atentamente lo que estoy a punto de decirle tal vez ahora es el momento de deshacerse de ellos de una vez por todas disculpe estoy aquí para ver a mi esposo el señor dicen buenos días debe ser la señora Vicky el director la está esperando en su oficina estábamos ya por irnos así que esta es su secretaria ¿podría completar los documentos de política de los niños? es una fábrica y por lo general los niños no están permitidos adentro oh está bien claro Peter deja de jugar con la pluma ok la continuación está aquí en la mesa de Villar hola señor director su esposa e hijos están aquí mi amada Vicky qué sorpresa bienvenida a mi oficina te extrañé Peter Penny has crecido tan rápido hermoso como siempre papá ¿podemos jugar con juguetes? claro mi querido hijo cualquier cosa que quieras Vicent estoy aquí para decirte algo mi amor llegaste justo a tiempo para ver mi nueva máquina de juguete en acción Vicent estaba tan feliz y emocionado bien vamos viendo una historia estamos progresando en la historia se trata de una familia que vino a visitar al padre de familia a su lugar de trabajo que es la fábrica pero hay algo oculto tras de esto vamos a seguir leyendo entonces ¿por qué estoy aquí? ¿me extrañó? Peter no suelte la mano de tu hermana voy a tomar el controlador para encender la máquina algo sospechoso está ocurriendo aquí eso es más un laboratorio de científicos locos que una fábrica de juguetes espera aquí con los niños volveré en un minuto no puedo creer que lo esté haciendo finalmente voy a ser libre ok a la izquierda debo darme prisa bien ostras lo hice a tiempo oh Vicent astuto hiciste que pareciera un accidente no puedo creer eres un genio oh no bien sigamos sigamos ¿por qué? Vicent no puedo creer que hayas hecho esto el fuego está cerca mamá mamá este es el final oh mi collar de karma siento siento el poder fluye a través de mí seis meses después del trágico accidente Vicent cerró la fábrica y la transformó en un jardín de infantes un monumento a la maternidad y sus hijos perdidos Vicent realmente necesitamos regresar allí no te preocupes querida solo necesito recuperar algo de papeleo y luego nos iremos al instante después de eso me casaré contigo ¿cómo suena eso? oh Vicent te amo ok no puedo dejar de pensar a lo que sucedió las pesadillas me persiguen ¿podemos irnos ya? tenemos una boda para... bien 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 felicitaciones Vicent ¿qué? es el monstruo que nos ataca cierto y tenemos otra última página no hay nada más no tenemos nada más ninguna otra página más no, no hay nada más podemos interactuar con la radio y nos va a decir This is Sarah Jones reporting live from outside the Giant's Mascot Toys Company Police have just confirmed the death of Vincent the company's director who was found inside the building earlier this morning Details are scarce at the moment but what we do know is that authorities are on the scene conducting a full investigation there are some unsettling rumors circulating amongst employees who claim Vincent may have been well let's just say harmed by the very toys his company produces muy bien es una grabación sobre las noticias lo que ocurrió creo que Vincent fue asesinado por los juguetes y los juguetes me temo que son su familia su propia familia que mataron que él planeó todo para deshacerse de ellos y fue asesinado por ellos por los juguetes eso dice al menos la noticia pero están investigando no debiste volver aquí Vincent y no 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 hablan de lo que pudo haber pasado con la secretaria ya debemos buscar entonces la contraseña de la puerta que está abajo y la contraseña la vamos a encontrar tras las hojas tenemos un 8 8 8 4 8 4 2 8 4 2 8 4 2 6 84 26 sería la contraseña para huir de aquí 84 26 y nos vamos al piso 1 84 26 que no se nos olvide 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 bien esperamos 84 26 creo que era vamos a ponerla de inmediato no hay nada más que hacer aquí 84 26 8 4 2 6 muy bien muy bien todo funcionó y esto no es un ascensor esto no es un ascensor tenemos que saltar a ver poin bien conejo inútil decía presiona cualquier tecla bien ya estamos aquí en una especie de ducto que es esto unos pasillos metálicos totalmente exageradamente blindados que se esconderá aquí tan tan de forma blindada que no quiere que sepamos corre 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 viene por nosotros uy corre rápido señor esto si que corre rápido para donde para donde oh me equivoqué adiós mira vamos a reanudar bien vamos aquí nos va a aparecer aquí nos va a aparecer Sparky vamos corramos 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 vamos a doble en adelante fue hacia la izquierda y volvimos así que ahora hasta la derecha no hacia la luz no voy a ir hacia la luz y nos caemos en el pasillo hacia el fondo creo que ellos no van a venir sigamos avanzando antes que salten no estoy seguro de que si vienen o no vienen y por la guata aparecieron aquí me voy al pasillo de colores pasillo de colores ahí tenemos una compuerta y un interruptor a ver si podemos darle de una oh 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 como te quedo loco conejo como que te quedo como que te quedo como que te quedo como que te quedo loco conejo como te quedo loco conejo te quedaste atrás te quedaste atrás ahora yo me escapo por aquí hacia la luz roja no hay más pasillo cierto no viene nadie atrás vamos hacia allá y madre continuará estén atentos para el siguiente capítulo de Bucky una historia macabra donde el dueño de la fábrica planeó todo para eliminar a su familia que estaba compuesta de su señora y sus dos hijos los cuales reencarnaron dentro de los juguetes Bucky vendría a ser Vicky que era la madre de los niños ellos cuando volvió el señor Vicent a la fábrica a buscar unos papeles junto a su secretaria los interceptó la doña Vicky ya en el cuerpo de Bucky y le dio su merecido como decían las noticias lo encontraron fallecido ahora el juego está muy interesante y tendremos que esperar al segundo capítulo este juego me gustó solamente que el próximo capítulo por favor que salga en español ya que tuve que utilizar un programilla que me traduce el juego pero a veces tarda en hacerlo así es que yo voy por terminar este gameplay esperemos que salga luego la segunda parte hasta la próxima chicos si les ha gustado el video no olviden suscribirse darle like comentar compartir para que esto siga creciendo hasta la próxima adiós y